Muy bien, pues bienvenidos a este maravilloso juego y vamos a continuar con los flamencos comunes que los voy a poner en esta zona de aquí, así que vamos para allá Lo que he hecho es lo siguiente Un poquito aquí de agua, como podéis ver, con sus profundidades un poquito por si quieren nadar, pero muy poco, ¿vale? La mayoría de la zona de agua, como podéis ver aquí Es una especie de charca muy poco profundo porque así cuando se meten se ven solamente las patas mojadas pero el flamenco en sí de pie queda muy bonito Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente Lo que he hecho es, he puesto su cristalera para que los turistas puedan ver el recinto Por aquí he puesto este tipo de detalle en la roca Por aquí es por donde entrarán los tíos para limpiar y tal Pero aquí he puesto esto porque aquí lo que quiero hacer es poner una cascada de agua Ya veré cómo lo hago y tal Aquí tres cuartos de lo mismo En estas cristaleras para que la gente pueda ver Después ya pondré lo típico de los cartelicos, los altavoces y tal Entonces vamos para allá y vamos a continuar aquí y vamos a meter aquí los flamencos Vamos a darle un poco al turbo Que traigan los animalicos Ahí la gente como corre para allá y para acá ¡Epa! Ya tenemos aquí a uno Suficiente Fijaros, qué chulo es el flamenquito Flamenco común ¡Cómo mola! Vamos para allá Entonces vamos a continuar Fijaros, qué chulo es el flamenco común 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 El flamenco común Fijaros, qué chulo es 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 el flamenco común Vale A ver si puedo Uno aquí Y otro aquí Y Aquí Lo voy a poner Esto lo... y se lo voy a poner aquí Ahí está Ahora mucho mejor Eh, ¿qué pasa aquí? Perfecto Eh, que me salgo Ah El manejo de esto es La hostia Y aquí tres cuartos de lo mismo Vale, ya me puedo salir para afuera Y dale Alt play Yes, que bonita la cascada Ya ve la gente por aquí Entrando Se me ha quedado bonita la cascada La verdad Que chulo, pues nada Ya esto, ya pueden Triar aquí perfectamente El plan es zo Como mola Y que chulo se me ha quedado Este recinto Que chulo Que chulo Pues espero que Os haya gustado El próximo vídeo Pondré Eh, canguros En esta zona de aquí Que ya lo comenté En su otro día Pondré aquí canguricos Y ya haré Algo así parecido a este En este lado de aquí Y pondré aquí otras cosas Pues nada Pues nada pues Espero que os haya gustado Este pedazo de recinto Con el flamenco común Y nada Habrá mucho más Así que suscribirse Si no estáis suscritos Dale like Y hasta pronto Chao Y ya estáis suscritos